¡Extenso! Decían que llegué a la edad en la que pronto me iba a enamorar Pero si es lindo el primer amor, que triste es el primer adiós No sé por qué se terminó, era genial era de lo mejor Que pudo ser lo que pasó, que triste es el primer adiós Ahora dicen que pronto olvidaré nuestros deseos al atardecer Me diste aquel primer beso y luego me pediste ser tu novio y yo te quiero ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer, ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo el primer amor, que triste es el primer adiós ¿Qué va a pasar? No sé qué hacer Ya no recuerdas qué bonito fue Pero si es lindo el primer amor, que triste es el primer adiós ¿Por qué no nos ponemos a platicar y tal vez se pueda arreglar? Fue solo un plicto de más y en vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué se terminó, era genial era de lo mejor ¿Qué pudo ser lo que pasó, que triste es el primer amor? ¿Por qué no nos ponemos a platicar y tal vez se pueda arreglar? Fue solo un plicto de más y en vez de terminar quisiera que volviera a comenzar No sé por qué se terminó, era genial era de lo mejor ¿Qué pudo ser lo que pasó, que triste es el primer adiós, que triste es el primer amor? Que triste es el primer adiós, que triste es el primer amor Música